Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora de Luján, la advocación de limpia y pura concepción, Nuestra Señora de Luján, se arraigó profundamente la fe de los pueblos del cono sur con el paso de los años, como epicentro de la devoción mariana en las llamadas tres repúblicas, Argentina, Paraguay y Uruguay. Fue declarada patrona de estos tres. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy también al recordar a nuestra Madre, la Señora de Luján, rezamos por nuestros hermanos argentinos, principalmente, que tienen esta devoción a la Virgencita, con esta vocación, Nuestra Señora de Luján. Y nosotros también recordamos en este mes de mayo, y le dedicamos como canadian de Yarañeé, a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Oración. Te suplicamos, Señor, que proteja siempre a tu familia, y por la resurrección de tu Hijo único, defiéndela de todo mal y cólmala con los dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licoania, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tu llido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado, y le dijo en voz alta, Levántate, y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto Licaonio, Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana, y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas, y junto con la multitud, se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras, y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando, Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos, sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos glorifique a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre, porque tu amor y tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Glorifica tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere, Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Sean bendecido por el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, y la tierra la entregó a los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. ¡Aleluya! La palabra del Señor Aleluya La palabra del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo Señor ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió El que me ama será fiel a mi palabra Y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él El que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía Sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy en este día En que nosotros recordamos a nuestra Madre Señora de Luján Un saludo ya dijimos para todos nuestros hermanos argentinos Vamos a rezar también por la nación de ellos Situaciones como toda América Latina no muy fáciles En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social En el aspecto de las leyes Hay otras leyes que incluso van contra la vida Van contra el hombre, contra la misma humanidad Somos hermanos Tenemos que ser también agradecidos Y aquí Nuestra Señora de Luján Que es la misma madrecita para todos nosotros Como toda mamá que se preocupa de sus hijos Pidamos por su intercesión esa gracia Para este país hermano Y hoy nosotros queridos hermanos Estamos escuchando del Evangelio de San Juan A la hora de pasar de este mundo Esto nos va diciendo continuamente San Juan A la hora de pasar de este mundo Nos vamos preparando ya para más adelante Que va a ser la fuerza del Espíritu Santo Que nos tiene que renovar O que nos tiene que comprometer Porque Todo lo que significa queridos hermanos La construcción del reino de Dios Ahora cae el peso de la cruz Sobre nosotros Somos nosotros ahora entonces Los responsables Y a esa hora de pasar de este mundo Jesús que nos dice El que recibe mi mandamiento Y los cumpla Ese es el que me ama Number one Premisa Número uno O si no, no tiene sentido O si no, no tiene sentido San Juan, ¿verdad? El mismo San Juan Más adelante va a decir El que dice que ama a Dios Pero no ama a su hermano El que dice que le ama tremendamente Infinitamente al Señor Pero después sigue haciendo lo que quiere Evidentemente que es un mentiroso Digo, hija Es un mentiroso No podemos amar a Dios O decir que amamos a Dios Y no hagamos nada por el hermano Por la sociedad Por salir de la corrupción Por ayudarnos Por salir de las dificultades Y problemas en que nos encontramos Tantas dificultades queridos hermanos Y entonces esto El guardar la palabra de Dios El que guarda mis mandamientos Y las cumple Ese es el que me ama Es la expresión Que denota una actitud Atenta y contemplativa ¿Verdad? De quien tiene en su corazón Contempla la palabra de Dios Y esa atenta Escucha Queridos hermanos Jamás Se agota en el corazón del hombre Esa es la escucha Atenta que cada uno de nosotros Tiene que tener Porque nunca se agota Se moviliza ¿Verdad? Para que sea una realidad Tenemos que movilizar Pero pues Y esa es la palabra de Dios Que tiene que empaparnos La palabra de Dios Que tiene que comenzar A germinar en nuestra vida En nuestra comunidad De nuestra nación Aquí se tiene que ver Los resultados Y las consecuencias De esta palabra de Dios Que actúa en nosotros No son nuestras propias fuerzas Las que hacen todos estos cambios Sino que Es la fuerza De la palabra de Dios En nuestra propia vida Es el Espíritu Santo Quien la hace realidad En nuestra vida Y dentro de poco ¿Verdad? A fin de mes Estaremos celebrando La fiesta De Pentecostés La fiesta del Espíritu Santo Y eso nos tiene que ya Hacer recordar Y nos tiene que dar La fuerza necesaria Para que también nosotros Vayamos tomando En nuestras propias manos Esta responsabilidad Y entonces Jesús le responde El que me ama Será fiel a mi palabra El que me ama Será fiel a mi palabra Diga ¿Tú coña de laña Hendúa lleva Oye que algo Y no se ve otro lado Tú vea Pero Mi padre lo amará Iremos a él Y habitaremos en él El que no me ama No es fiel No es fiel A mis palabras Aquí entonces Te pone solamente La oposición ¿Verdad? El que Cumple mis palabras Quiere decir que me ama Y el que no me ama El Señor El Señor Un Señor Un Señor que nos avisa Un Señor que nos acompaña Un Señor que nos ayuda Un Señor que está a nuestro lado Porque quiere Porque quiere nuestra dignificación Pero el paráclito El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre Les enseñará Todo Y les recordará Lo que Les he Dicho Les recordará Lo que les he dicho Por eso queridos hermanos Una vez más Obrayamos Y decimos Esta es la teología De la comunidad La fuerza del Espíritu Santo Viene para la comunidad Casi como Diciendo una herejía Ya es bebe Es como que el Espíritu Santo Se encarna ¿En quién? En la comunidad Peñande La Espíritu Santo Peñande Yara Poy tu marangatu Diga tu Ebe Yapomba Aquí está La grandeza Entonces De este misterio De salvación En cuanto que Un Dios Padre Que nos regala Todo Un Dios Hijo Que nos redime Y nos vuelve a sacar Del pecado Y nos da la posibilidad Dios Espíritu Santo Este es el momento De la acción Este es el momento De actuar De acuerdo A esos valores Y a esos principios Que el Señor Nos puso En el corazón Esos principios Y valores Con los que fuimos Entonces Nosotros Limpiados Bañados Purificados Para que nuestra sociedad Cada vez sea mejor Y para que Nosotros podamos Dar ese granito De arena En la construcción Del reino De los cielos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Oraciones Y peticiones A cada oración Por la misión De educar Cristianamente A sus hijos Oremos al Señor Renuévanos Señor Por cada uno Por cada uno De los agentes Y de bondad Y de bondad Escucha todas Nuestras oraciones Y peticiones Que te lo presentamos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice Al Paraguay Que reine La paz El amor La igualdad Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Lleguen Lleguen Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó A plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse A ti Por nuestra salvación Quiso ser A un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Por eso Con esta difusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito al que viene En nombre En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh oh sana Oh sana Oh oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acaba dar a cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con nuestro cura párroco Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Da soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar Señor Oración final Dios todopoderoso Que nos haces renacer a la vida eterna Por la resurrección de Cristo Concédenos que los sacramentos pascuales Den fruto abundante en nosotros Infunde en nuestros corazones La fuerza de este alimento De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre auxiliadora De todo cristiano Especialmente en este mes Que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es ella? Ella, ella, ella Es la Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre Madre ven, madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.